Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo Consejo de Seguridad Nacional, liderado por el ministro de Defensa Iván Velásquez, con la participación de altos mandos del Ejército, la Policía y la Armada Nacional, el Ministerio Público y Entes de Control, así como el gobernador de Santander, Juvenal Díaz y el alcalde distrital, Jonathan Vásquez, con el fin de analizar temas de seguridad en la ciudad, al igual que las acciones o medidas que se tomarán para garantizar la tranquilidad de los barranqueños. En dicha reunión, el alcalde distrital presentó su plan de seguridad 100 días Barranca Bermeja. Asimismo, se puso sobre la mesa el tema de la construcción de la cárcel en Barranca Bermeja, el aumento del pie de fuerza y el reciente comunicado atribuido a las FARC hacia el Magdalena Medio y la ciudad. Este Consejo de Seguridad se llevó a cabo a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de la prensa. Además, por cuestiones de tiempo y el cumplimiento de su agenda, el ministro de Defensa no dio declaraciones ni conclusiones de esta reunión.